Música Hoy vamos a hacer una sección de circuitos donde vamos a incluir todos los grupos musculares Los podemos realizar en casa o en cualquier sitio que sea apto para hacer ejercicio Vamos a hacer un entrenamiento de 4 circuitos donde vamos a incluir tanto el tren superior como el inferior Cada ejercicio lo vamos a ejecutar por 4 veces Recuerden, podemos trabajar por repeticiones o por tiempo Hoy lo voy a hacer por repeticiones para que ustedes allá en casa lo puedan trabajar por repeticiones o por tiempo Primer ejercicio tenemos elevación de balón con sentadilla Música Segundo ejercicio Vamos a utilizar la lona y vamos a hacer levantamiento de rodilla Música 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 Tercer ejercicio vamos a utilizar colchoneta y balón medicinal Donde voy a traer mis olicos para principiantes tocando la colchoneta Para avanzados piernas arriba y vamos para 30 Música Y cuarto ejercicio voy a rematar con plancha isométrica Los invito para que hagamos la rutina Música Vamos sintiendo como se va estimulando la zona core Música Música Hemos dado por terminado este circuito funcional Miren que hemos trabajado nuestro mismo peso corporal y elementos básicos Una pelota Un levantamiento de rodilla Una colchoneta Y un balón medicinal Que Urrado siga siendo un campo para todos Por su salud más se puede Recuerden, mi nombre es Raúl Jiménez Tecnólogo de entrenamiento deportivo Los espero para la próxima Música Música